Hola, ¿cómo estás? Perdóname que te aburre. Decime. Fíjate que yo estoy participando para los fashionings de Oakland Mall. Ah, sí, ajá. Entonces me pusieron un reto donde tengo que vestir a alguien desconocida visitante del mall, entonces no sé si te apuntas. Ay, qué cool. Sí, sí. Qué linda, gracias. No te preocupes. Solo pásame, ¿qué talla sos? De pantalón, de blusa y zapato. De pantalón, soy 32, 34, dependiendo del estilo. De blusa S, de zapatos 6,5. Y ahí la encontré. La verdad es que estaba demasiado nerviosa, pero creo que ya. Tengo las tallas, así que ahorita enfocada a buscarle un look lindo. Bueno, así quedó mi look minimalista. Entonces escogí estos jeans que están súper de moda, son súper cómodos, atemporales, que salen con todo. Le puse este chalequito sastre, que me encantó. El cuello no es tan profundo, entonces sigue siendo elegante. Le puse un layering de collares. Y para completar el look, le puse este reloj que me encantó de pasúa, que es un reloj pulsera que se enrolla. Entonces siento que se ve súper, súper elegante, súper bonito. Y le puse este bolso de Bimba y Lola, que es como el statement piece del outfit. Siento yo igual que las gafas, que lo hacen como minimalista, pero con un edge divertido, bonito. Y los zapatos, unas mocasinas en lugar de tenis, que también le dan altura, tienen detalles bonitos y completan súper bien el outfit. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!